Música Una película que además habla sobre la tolerancia en muchísimos factores, ¿no? No como la libertad. O sea, realmente la película nunca se ve como una crítica ni a la religión, bueno, al contrario, es que respetáis absolutamente todo. Realmente habéis recibido mensajes de gente a través de la obra de teatro que os han dicho, joder, pues cada vez me gusta la película, he descubierto esto... Sí, o sea, gente que me dice que le ha cambiado la vida a la llamada, que han decidido ser actrices, o actores, o que dicen, pues yo siempre he querido cantar, o, pues mira, quiero dejar mi carrera, que no me gusta, ¿sabes? Como que lo hacemos y ya vemos a cada don. Sí, yo creo que la gente comprende que no se trata de una película religiosa, aunque hable de este dios de por medio, sino que pretende hablar de otra cosa, tiene otro discurso. De hecho, mi propia madre, después de 20 años trabajando en el banco, después de ver la llamada, dejó el banco, porque no le gustaba y de repente ha empezado una carrera nueva, es monitora de pilates, y dijo, paso. Pero si tú también, si tú has cogido y has sacado esto de la nada, con este discurso en el que yo también creo, yo también. Y ahora es una mujer nueva, ahora está increíble. Pues mira, qué bien, ¿no? Sí. Es una obra, bueno, sí que os he oído yo que es una obra muy cinematográfica, que la verdad es que se ve, pero a veces lo que sacrificaron luego de la obra original, o sea, habéis dicho, joder, esto es cine, queda como tal, pero, o sea, ¿hay algún sacrificio en ese punto? O sea, lo que pasa es que una película tiene que ser más corta que una obra de teatro, entonces, nosotros que nos enrollamos como las persianas y que nos gusta mucho improvisar y todo, cuando llegamos a la sala de montaje nos dimos cuenta de que había que cortar. Entonces, cortamos, y lo que al principio era muy doloroso de cortar, luego era un descanso, porque quedaba, porque la película fluía mucho más, o sea, cuando decidías, venga, esto lo voy a quitar, luego te das cuenta de que ganabas mucho. Y luego no es un sacrificio porque es una decisión, entonces, si lo haces es porque crees en ello, entonces, nosotros hay cosas que escribimos la obra en 2013, pues a lo mejor en 2017 no tienen tanta gracia para nosotros, entonces, hay cosas que también hemos quitado que ya no nos gustaban o que no nos representaban, nos apetecía meter otras escenas, otros personajes, otros lugares, ahondar un poquito más en la emoción, quizá, más en los primeros planos, que el teatro no los tiene, ¿no?, y también necesitas silencios, entonces, algunas cosas han tenido que volar, claro. Vamos a introducir una nueva sección en Movies. Las palomitas de Paloma. El reto de las palomitas. De Paloma. Sí, aquí hay una serie de preguntas, tenéis que coger las que sean, tenéis que responder a tres, y si no queréis, podéis descartar los de tres. Vale, ¿cuál? Y no hay chupitos, no hay que confeder. Si pudieras vivir en una serie o película, ¿en cuál sería? Venga, señora, gracias. Te puedes descartar si no la quieres. Yo no voy a ayudarte, yo tengo mi propio... Ya, en Harry Potter. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, ahora es cuando me brunta la capital de no sé qué. No, no hay que... ¡Qué horror! Como ¿qué sabes de Rusia? No sé, eso ha vivido horrible. Yo sí que sé, que sé. ¿Cuál es tu peor excusa para dejar plantado a alguien? ¡Joder! La peor, la más mala o la... A ver... Es que la peor... Es que lo has dicho muchas veces. No, es que hay una muy mítica... Estoy ocupadísimo. Que se te ha matado a alguien, ¿no? No, yo he dicho... O que estás muy malo, muy enfermo, es mentira. Estoy pensando algo increíble. Estoy pensando en alguna cosa que he dicho que iba... ¡Qué barbaridad! A nosotros nos han puesto excusas increíbles. ¿Cómo? Como que tenían un funeral y no lo tenían... ¡Uff! Pensad... A nosotros pensaron que estaban en un funeral una persona. Y no. ¡Un saludo! No, esa es la peor excusa que me han dejado nosotros. Hoy en día nos reímos. Pero la que... Yo no tengo ninguna así muy original. Yo directamente he dicho... O sea, algún día estás de resaca. Imagínate una cosa como así fuerte... He salido... No paro, cariño. He dicho... Estoy... Estoy... No puedo, no puedo, no puedo. Tengo una entrevista con Movies. No puedes usar ahora. A ver, coja esta ya, ¿eh? Tres cada uno, ¿no? Sí. Sí. Momento. Tierra, trágame en tu vida. Eh... Pues el otro día... Estoy acordando de alguna cosa que... El otro día que me... Que... Que me tomé... Vinieron unas familias mexicanas, trajeron una botella de mezcal, nos la tomamos entera, y el día siguiente teníamos fotos... Y me quería morir. Claro, porque era trágame también. Un día que te llamaron de... De mandarina, ¿te acuerdas? ¿Cómo? De mandarina. ¿Cómo fue? De estar en la tienda. Ah, no, que me dice... ¿Cómo fue? Que... No, un amigo me dice... No, que estoy trabajando en mandarina. Y digo... Ah, si estás en una tienda. Y dice... No, en la producto. Y ahí, perdona. El peor momento que has pasado en un rodaje. A ver... Eh... Un besito a los de mandarina, que los queremos mucho. El peor momento... A ver qué piense... Es que en un rodaje se pasa frío... Con Javier. 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 ¿Cuál? ¿Eh? ¿Le voy a contar? El peor, 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 peor... Que es muy pacitas alas contarlo ahora mismo. Es... Me llamaron para hacer un personaje enano en una serie que se llama Imperium. ¿Te acuerdas? Nada como de romano. Sí, sí. No me habrás visto porque no salí en el montaje. No salí. Entonces en el rodaje lo pasé absolutamente fatal. Era un texto un poco largo con muchos nombres complicados. No sé qué me pasó. No entiendo porque yo soy muy echado para delante en general. Me dio un bloqueo. No fui capaz de decirlo. Entonces dije fatal. Me puse fatal. Volví a empezar. No me salía, no me salía. Me tuvieron que decir la frase como por... Decía una, me decían la otra, decía la siguiente. Y todo esto con Luis Omar. Un saludo enfrente. Nadie me ayudó mucho en ese momento, la verdad. Y... ¿Qué pasé? Fatal. De hecho dije yo, no. Yo quiero ser actor. ¿Pero la rodea a trozos? La rodea a trozos. No la montaron. No la montaron. Voy. Y luego encima tenía dos. La otra era en Roma. Y me tuve que ir a Roma. Después de haber hecho un cuadro en el anterior con un equipo que me miraba en plan, ¡Ay pobre chico! ¡Ay pobre señor! Yo soy chico, sí. El mejor recuerdo de tu infancia, los veranos larguísimos en Murcia, en la finca de mis abuelos, con mi abuelo haciendo migas o mi abuela haciendo un arroz con conejo y yo con mi primo en la piscina, esos momentos que son veranos que no se acaban nunca. Qué bonito. Es que es verano, es increíble. Claro. Ojalá irse tres meses otra vez, ¿no? Ojalá. Pues sí, estaría mal. A ver, a ver, a ver... Si pudieras entrevistar a algún personaje histórico que no esté vivo, ¿no? Claro. No estaría, ¿no? Porque Samara Falcó es histórica. Sí, también, pero bueno. Bueno, también, pero no. ¿Quién me da mucha curiosidad? Que no sea un cliché. Te has venido mucho a Fede y Mercury a lo mejor. Pero uno que realmente me intrigue... Pues fíjate, hay un libro que justo me estoy leyendo ahora que se llama Anatomía de un yogui, que parece una chorrada muy trascendental de él y yo de guay, pero la verdad, todo lo que cuenta da muchísimas ganas, me encantaría. Se llama Yogananda este hombre. Y... ¿Eh? No lo sé. ¿Yogananda? No lo sé tampoco, ¿verdad? Es un señor. Es como la cultura del yoga debe estar mental. Y me parece muy interesante lo que cuenta y me parece muy... unas reflexiones muy bonitas como para estar bien con uno mismo, ¿sabes? Que solo tenemos una vida y hay que vivir más el presente. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Mira, ¿qué es lo más raro que me ha pedido un fan? Qué bueno. Pues sexo, directamente. ¡Jajajaja! 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 Un saludo con muchísimo cariño. ¡Jajajaja! Con mucho amor. Para Movies, gracias por vuestro apoyo, gracias por las palabras preciosas sobre nuestra película y que nos vemos en el cine a partir del 29 de septiembre. Y que sois lo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!